Uno de los espacios más utilizados para la recreación de los sevillanos es el río San Marcos. Sin embargo, muchas personas que asisten al lugar dejan allí sus residuos generando contaminación. Por eso una gestora ambiental está invitando a la comunidad sevillana a una gran jornada de limpieza de la cuenca del río San Marcos. Bueno, como gestora ambiental creo que tenemos una problemática, no solamente en nuestro municipio, creo que mundial. Estoy haciendo un llamado para que concienticemos tanto a los del municipio como a otros familiares que vienen a disfrutar de nuestras quebradas, de nuestras cuencas, de nuestros ríos, para que tengamos más sentido de pertenencia. No solamente en nuestras casas, sino en el entorno en que estamos. Creo que es una problemática que se viene presentando unos años atrás, pero ahora está más fuerte. Hago un llamado para que las personas que deseen el día 28 de enero vamos a hacer una jornada de limpieza. Hay personas que deseen vincularse, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, a Facebook, Karen Ecovida. Yo soy gestora ambiental. Hay muchas más gestoras ambientales aquí y creo que se deberían de unir a esta campaña que empezamos ahora en enero. Bueno, esa limpieza, ¿dónde se va a realizar? En el río San Marcos. Sería desde la mona exterior, saldríamos a las ocho y media de la mañana, en caravana, todos. La idea es compartir una tarde agradable con nuestros familiares, nuestros amigos, pero para que nos concienticemos más que todo de que tenemos que cuidar el planeta. No solamente ahí, porque vamos a iniciar ahí, pero vamos a hacer muchas cosas más por el pueblo. Bueno, ese 28 es un domingo, me imagino, así que las personas pueden hacer el plan de río, porque no, ir a paseo y de una vez ayudar a limpiar ese sitio que es, digamos, la zona de recreación de los sevillanos. Sí, es algo muy turístico de acá y creo que por sentido de pertenencia deberíamos de mantenerlo limpio, pero si tú vas en ese momento es muy triste el espectáculo que tú te encuentras, porque sé que tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero fueron muchas personas, pero así como fueron a disfrutar en familia, también creo que dejaron mucha basura. Bueno, van a instalar allí de pronto algunos detreros para que la gente precisamente no se deje la basura y se la lleve con ellos cuando termine el paseo. Sí, claro que sí, esa es la idea de dejar carteleras, puestas para que recojan su basura, o sea, es un espacio familiar, es un espacio agradable de la madre tierra y por qué no cuidar lo que nuestro creador nos regaló. JCH Noticias. Videotienda Capricho. Además de las mejores películas originales, podrás encontrar lociones en las mejores marcas, splash, cremas, bisuterías, bolsos, dulces. Encuentra también espectaculares camisetas y la mejor juguetería. En Videotienda Capricho también podrás pagar los servicios públicos y hacer recargas a Necky. Videotienda Capricho está ubicado al frente de la empresa de Energía Celsia. Encuéntranos en redes sociales como Videotienda Capricho.